Si no estuvieras conmigo, no brillará igual mi vida Ni un motivo existiría que alegrara mi camino Pues detrás de tu sonrisa mi felicidad se esconde El amor nos corresponde y en el tiempo se eterniza Si no estuvieras tú, me moriría Muy triste y solo me sentiría, sin tu presencia no hay luz Si no estuvieras tú, no sé qué haría Sin ti la vida nada sería, si no estuvieras tú Si no estuvieras tú, me moriría Muy triste y solo me sentiría, sin tu presencia no hay luz Si no estuvieras tú, no sé qué haría Sin ti la vida nada sería, si no estuvieras tú Yo sé que si no estuvieras, nada tendría sentido A tu lado he aprendido, que el amor todo supera Que la verdad es canción, que nos torna transparentes Y que el perdón es la fuente sublime del corazón Si no estuvieras tú, me moriría Muy triste y solo me sentiría, sin tu presencia no hay luz Si no estuvieras tú, no sé qué haría Sin ti la vida nada sería, si no estuvieras tú Si no estuvieras tú, me moriría Muy triste y solo me sentiría, sin tu presencia no hay luz Si no estuvieras tú, no sé qué haría Sin ti la vida nada sería, si no estuvieras tú Si a mi lado no estuvieras, no habrían lindas canciones Las más hermosas flores, sin ti su aroma perdieran Ni las noches ni los días, para mí tendrían sentido Menos mal que estás conmigo y compartes mi alegría Si no estuvieras tú, me moriría Muy triste y solo me sentiría, sin tu presencia no hay luz Si no estuvieras tú, no sé qué haría Sin ti la vida nada sería, si no estuvieras tú Si no estuvieras tú Muy triste y solo me sentiría, sin tu presencia no hay luz Si no estuvieras tú, no sé qué haría Sin ti la vida nada sería, si no estuvieras tú Sin ti la vida nada imposible ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.